Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y hoy no voy a jugar ni una partida De hecho no creo que a alguien le importe, eh, juega una partida, no Quería checar lo del nuevo pase elite, de hecho obviamente ya lo estuve checando Aquí lo tenemos, pase elite, locura, gamer, 6, más información, visita el sitio especial Ya saben cómo hubo un preregistro en el cual obviamente pudimos ver que daban una mochila especial No estoy aceptando nada, quiero grabar un video, por favor Deberían de poner una opción de que no te puedan invitar y no es que uno sea mala onda Sino que a veces cuando uno quiere, por ejemplo, uno quiere estar aquí viendo las cosas y demás O debería estar ocupado y así, creo que eso deberían de ser, y uno trata de estar así Y después se están invitando, eh, no para mí, sino he visto que mucha gente lo ha publicado Que quieren eso, que quieren que haya una forma para que digan, ¿sabes qué? Estoy ocupado Así que por favor, ahí aguantanme hasta que me desocupen Debería haber una función así para que no te aparezca en la pantalla todo Eh, porque ahorita, vean, quiero grabar, pero no, no me deja Eh, como les estaba diciendo Eh, a ver, a ver Les estaba comentando Que lo del nuevo pase elite Yo la verdad, miren Vamos a ver, vamos a ver todos los premios Y después ya digo lo que yo me parezco En el pase free, definitivamente creo que es lo peor Es el peor pase free, bueno, de forma free Eh, en fin, en fin, el pase free la verdad no lo veo rentable Pero vamos a ir con el pase elite Eh, apenas empezando Nos dan esta máscara Y también está con estos ojos pixeleados Bastante, bastante bien No me molestan Ya obviamente después tenemos aquí fragmentos de Caronline Que bueno, Caronline no me molesta Es, es un personaje que quiero conseguir Así que lo, después lo voy a conseguir Eh, tenemos aquí desbloquear retos veteranos Que una vez llegan aquí Desbloqueamos retos veteranos en el pase free Y aquí en el pase Nada más nos dan este Que ya me lo gasté Y por desgracia me dio la que no pude probarlo bien En fin Después acá ya nos están dando lo que es este pequeño Que es token de tesoro Que ya saben que este Bueno, si no lo saben para qué sirve Es cuando lo ocupas Te da, si metes un enemigo Te da más cosas extras O sea, por ejemplo su loot Y hay otro loot adicional Eso está bastante bien La tabla me parece interesante Está bastante, bastante bien Con estos pequeños gráficos que van allá Me gusta En el pase free Esta pequeña Ya saben Típico Esto ¿Cómo se dice? De portada Bueno, de perfil Ahí está No me gusta Digo, no me gusta Me gusta, está bien Y después aquí en el de este Tenemos oro Es muy, muy poquito oro La verdad es que siento que No me gusta Uno de estos Dice aquí voucher Uno de estos tickets Para el royal Tampoco me molesta Después tenemos aquí una del pollito Este me gusta bastante Me gusta De hecho lo quiero conseguir Y me lo voy a poner ahí Me gusta bastante Hay un pequeño pollo En el free tenemos lo que es También hay oro Un poquito de oro Tenemos el pase este Típicos pases de experiencia Que son por cien de días Aumentan la experiencia Después en el pase free Tenemos lo que es la fogata Acá tenemos fragmentos Que abre para recibir fragmentos Los de André Nikita Oliva Aquí solamente me interesan más Los de André Los demás La verdad es que No me interesan mucho Después tendremos este Disfruta de eye drops Esto de La verdad es que esto me hubiera gustado Pero que los hicieran de siete días No veinticuatro días Porque creo que te los O sea Creo que no los puedes ocupar Si en cuanto te lo dan Ya automáticamente empieza a correr Y eso no me gusta Me gustaría ¿Sabes qué? Un día voy a agarrar Y todo este día me voy a dedicar A la clasificatoria Y lo voy a ocupar Pero no sé si sea así O sea Yo la otra vez que estaba andando Ahí en el look O sea En cuanto girabas Y te lo daban Te lo daban ese día Y no cambiaba Después tenemos por aquí Este pequeño carrito tamalero Que me gusta Me gusta el carrito tamalero Bastante Bastante Adorno O el que vende clarasol Ya saben Así que vienen ofreciendo Maestro limpio Y fabuloso Me gusta Me gusta la skin O sea Está Está como para el mame Ya saben Agarrar ahí con tus amigos Y sabes que Vamos a vender clarasol ahí Está curioso Me gusta Me gusta este carrito Por eso lo voy a conseguir Y en cuanto consiga este skin Pues vamos allá A vender tamales O vender clarasol Lo que quiera Me gusta Bastante Bastante genial Este El diseño Está chistoso Ahí no me puedo quejar Después tenemos aquí Pequeño Ticket Ahí en lo que es El paseo free De De este para De oro Así que prácticamente Son 300 de oro Así que la verdad No es como que muy necesario Tenemos aquí otros 300 de oro Nada Fragmentos Otra vez De André Olivia y Nikita 100 fragmentos De lo que es este Miguelón Después tenemos por acá Lo que es mapa del tesoro Así como Mapa del tesoro Lo típico Camilo Mapa del tesoro No molesta Pero es otra vez Como si fuera puro oro Aquí tenemos más oro Aquí tenemos el paracaídas El paracaídas Me gustó bastante Vean nada más Qué bonito paracaídas Ahí está Free fight Me gusta bastante Tenemos otro de estos de diamante Ya saben el típico Tenemos lo que es aquí En el pase free Hay drops Después tenemos más oro Tenemos más de estos de fogata No me gustan No me gustan mucho estos Estos de Que sean de 24 horas Bueno Tenemos aquí también Lo que es otro Que es para lo que Como les digo Me hace mejor que me dieran oro Porque así decido yo Qué hago Tenemos este Que me gusta bastante Muy referente a Mario Lo que es la I Lo que puede Es como se dice El banner También tenemos por acá Otro de fragmentos Para Ford Kelly Amisha Que bueno De ahí solamente me interesa Kelly Que creo que Kelly Tengo bastantes Así que también No es como que sea muy necesario En el pase free Como en el de aquí Hay otro de fragmentos Que es lo mismo Ford Ford Sí Kelly Amisha Después tendremos oro Tendremos eye drops Como siempre Y ya por acá Tenemos lo bueno Que es este traje De hombre Que está bastante Bastante bien Vean nada más Me gusta bastante O sea la verdad Es que el traje Me gusta bastante Me gusta bastante Lo quiero conseguir Obvio Obvio lo quiero conseguir Ahí está Vean esa carita Enojada Este traje Aquí todo Así Me gusta Me gusta La verdad Es que este Si me gusta Yo creo que los trajes Es lo mejor que hay Miren Aunque no lo Aunque solamente tengas El pantalón Está bien O las botas Me gusta bastante O sea individualmente Cada cosa Me gusta Esto puede ir Bastante bien Con otro Con otras cosillas Y también esto Puede venir con otro traje Así que eso me gusta Después ya tenemos Obviamente más oro Tenemos tres mapas del tesoro Aquí en este free Tenemos Aquí fragmentos Otra vez Tenemos estos Otra vez de 24 horas Otro token Esta tablita Que la verdad Esta es la que quiero conseguir Esta me gusta bastante Me gustan estos flechitas Que son ya saben Estos del baile Así que eso me gusta bastante Tenemos este de experiencia Bueno de que aumenta el oro Tenemos la playerita Del pollo Hay un pochito Estampado Con pixeles No me molesta Oro Otro para el look Más oro En el pase free Este Que la verdad Esto como que Ya fueron muchos Como que ya Como que ya se pasaron Ya fueron muchos No necesitamos tantos Tantos banners Tenemos por acá Fogatas Cinco fogatas Bastante bien En el free Tenemos también Lo que son fragmentos Ocho fragmentos De lo que es este Maxine Después tenemos aquí Otra caja de fragmentos Tenemos otro banner Tenemos otro para el look Tenemos Más oro Más pases O sea Estoy pasando de lo irrelevante Esto bueno Esto está decente En el pase free Aún así Ya está listo a 180 Un poquito Complicado Saben Después tenemos por aquí Lo que es free fight El para quedas del pollito Que también me encanta Este si lo quiero conseguir Más por acá Es que Los fragmentos Tengo que pasar Aquí 500 de oro Bueno Una de las cosas fuertes La mochila La mochila Está increíblemente genial Este es un game boy Este es Uy madre mía No sé Creo que es una ¿Cómo se dice? Se me olvida este Pero me gusta bastante Esta mochilita Y obviamente El clásico arcade De los videojuegos Me encanta Me encanta O sea Esta mochila La verdad Me gusta bastante Es una de las cosas Por las que me interesa El pase En cosa aquí Free Tenemos también Un voucher Bueno Otro para este Para lo que es el diamante Tenemos más De estos tokens Del tesoro Que estos tokens Del tesoro No me va a molestar Creo que lo voy a ocupar Bastante Después en clasificatoria Aquí Tenemos otro Para el royal Aquí tenemos otro En el pase free Token del tesoro Tenemos estas gafas Que estas gafas La verdad es que Bueno ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? No me acuerdo Cómo se llama Pero estos realmente Creo que no los voy a ocupar Ya por aquí Oro En fin Ya por acá Como se ven Más oro Más ticket Fragmentos de car online Creo que una de las cosas Más Mejores Que está en el pase free Un poquito conseguirlo Pero Eso no me desagrado Que estuviera en el pase free Porque así cualquier persona Va a poder conseguir esto Si no se lo Si esto es activo Más que nada Si es activo Porque a ver Son 30 días 30 días por 3 Así que yo creo que Si lo pueden conseguir Si uno se pone activo Realmente A ver A ver A ver Yo creo que Si o no Es que lo veo un poco difícil Yo creo que conseguirlo La verdad La verdad No sé si se puede conseguir Aparte que hay misiones Un poquito Un poquito curiosas Por ejemplo Está lo que es El este de matar Con francotirador Que recuerdo Que la VSS Bueno yo metí con VSS Y no me contaron Así que ese no es francotirador No sé si la SKS Lo cuenten O francotirador No solamente Cuenta la CAR O la AW No lo puede comprobar Y por último Lo más genial también De lo que es el pase Elite Aquí lo tenemos Que es el traje de mujer La verdad Un traje Bastante Bastante genial Y como les dije Pasa lo mismo Que todo Todo lo que lo puedes poner Con otro traje Le queda Nada más O sea es que el traje Me gusta Y miren Si no tiene la máscara Se pone así O sea se ve bastante genial Ah no Bueno así Nada más ahorita se ve Pero me gusta Me gusta bastante Lo que es hacer este top También el pantalón Me gusta Como les dije Puede venir Con otras cosas Y los zapatos Bueno los zapatos Creo que son de las buenas cositas Geniales Del este Del conjunto Pero aún así Me gusta Me gusta bastante Esto yo creo que Es de las cosillas Para comprar este pase Ahora Para mí no me parece El mejor ¿Por qué? Porque yo solamente veo Cosas Tres cositas Que son como que Buenas Que son los trajes Y la mochila Obviamente el carrito Me gusta Pero también No es que vaya a ocupar El carrito Sí es mamalón Pero no Los paracaídas Me gustan Pero tampoco Es como que Una gran Gran cosa Creo que a este pase Le faltó A mi parecer Creo que le faltó Y le agregaron Un montón de cosas Innecesarias Pero no me molesta No me molestan También obviamente Unos piensan Que faltó Lo que es el este ¿Cómo se dice? Un emote Que son estos Para Ya saben Para estarse ¿Cómo se dice? Para estar Estas Señas Este que nada más Faltó el del pollo Este que es Que cuando Bueno Que puedes ocupar Y que parece un pollo Pero a mi me parece bien Porque si empiezan a sacar Todos de una vez Se van a quedar sin Ideas O sin que esperes Así que a mi me parece Bastante bien Que lo hayan puesto Así nada más Uno En fin En fin Hasta aquí Hasta aquí Vamos a hablar De este pase Lo recomiendo comprar Pues siempre se recomienda Comprar los pases Aunque no sea tan bueno Siempre te darás cuenta Que por 600 Te Conseguiste esto Conseguiste esto O sea Consigues cosas que a veces De manera Así O sea Por ejemplo Trajes cuestan 700 O 600 O 400 Y trajes a veces Incompletos Así que la verdad Es que yo lo veo Rentable Por los Estos también Por todo esto Lo veo rentable Rentable No lo mejor Que ha sacado Pero sin duda Si lo veo rentable Yo me lo voy a comprar En cuanto junte No tengo ninguna necesidad De opresurarme O comprar más Diamantes Así que por el momento Así lo dejo Lo recomiendo Si Lo recomiendo bastante En fin Me voy despidiendo Solamente era un repaso Por lo que íbamos a ver acá Y en cuanto Desbloque todas las misiones Pues las estaríamos haciendo Y si hay alguna Que está un poco complicada Veré como sacarla Y si no pueden ustedes Pues también les diré Como completar esa misión En fin Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós